Juanita lo mueve, Juanita, Juanita, Juanita lo mueve, Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Que mueve, que mueve, menea el chiquihuite, sabroso, sabroso, menea el chiquihuite Que rico camina, menea el chiquihuite, sabroso, sabroso, menea el chiquihuite Sabroso camina, menea el chiquihuite, sabroso, sabroso, menea el chiquihuite Mira como camina, menea el chiquihuite, sabroso, sabroso, menea el chiquihuite